Carlos Rigoberto Peñalosa Vázquez, de la Facultad de Ingeniería Civil, aquí, provisamente Nicolaita. Oye, platícanos, ¿cómo te preparaste para esta rodada? ¿Ya has participado antes? Sí, de hecho participé en la primera rodada y esta es la tercera, pero la segunda no pude venir. Y de practicar o de ensayar o entrenar, realmente no, voy al gimnasio y bueno, a veces salgo a rodar los sábados como a la presa, pero ya llevaba rato que no salía, entonces por eso mismo aproveché el día de hoy para otra vez acondicionarme un poco y a ver si empiezo a otra vez retomar la bicicleta. La verdad es que nos parece interesante porque siento que son actividades más recreativas y que nos permiten a toda la comunidad estudiantil participar. ¿Ya habían participado otras veces o es la primera? Yo sí, ya había participado otras veces y es muy divertido y es muy padre, la verdad. Soy Edgar Izahiti Noko Gutiérrez y vengo de la Facultad de Enfermería. A ver Edgar, platícame un poco, ¿cómo te preparaste para esta rodada? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Ya habías participado? Es la primera vez y me preparé por medio de mi facultad que ahorita tiene como organización y todo eso y pues la verdad me llamó mucho la atención venir a una rodada. ¿Practica ciclismo o algún deporte? Ciclismo, me interesaba mucho ciclismo y es una actividad muy bonita. A nosotros nos atrae más ciclismo, entonces sí participamos regularmente. ¿Ahorita tienen contemplado establecer alguna meta propia o nada más divertirse? ¿Qué les parece que la universidad está realizando este tipo de actividades para ustedes? Pues la verdad están muy bien, son recreativas, nos ayudan a distraernos y pues sí, por diversión también. A través de Televisión Nicolaita y seguramente luego de la radio, la comunidad que nos escucha que estén pendientes de las actividades que estamos realizando, que se sumen, ya las instituciones estamos haciendo muchos esfuerzos, nuestra rectora está muy interesada en fortalecer todas las áreas sustantivas de la universidad. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la difusión, la extensión del arte, la cultura, estamos trabajando mucho en ello y sobre todo también los procesos de vinculación. Y algo que es muy, muy valioso y muy importante que tenemos como aspecto común es esta parte de la corresponsabilidad social, es que estamos generando procesos formativos, o sea, a través de estas actividades estamos generando hábitos y aprendizajes, enseñanzas, fomento de valores, respeto, convivencia, tolerancia, prudencia, etc.